Encontré algo en mí que me alquina azul, así el rué de tu vida, un randillo de totalidad. Ah, buen compie, eh. Mira, mira, ¿cómo fue con tus likes? ¿Van a venir? Sí, sí, sí. ¡Fiesta, fiesta, 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 fiesta! Desperté otra vez con la ausencia de tu voz Y pinté con mis manos tu silueta, amor Sí, 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 sí. ¿Qué es ese ruido? 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 Baby Sin ti no sale el sol, no larga el corazón Y no, la vida ya no tiene color No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.